Libro de Salmos, Salmo número 85 Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová. Volviste la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Todos los pecados de Helios cubriste, Sela. Reprimiste todo tu enojo. Te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y ha cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Estenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia, y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Salmo número 86 Inclina, oh Jehová, tu oído, y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas, sólo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí, y conspiración de violentos ha buscado mi vida, y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo, y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien, y véanla los que me aborrecen, y sean avergonzados. Porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Salmo número ochenta y siete Su cimiento está en el monte santo. Amas Jehová las puertas de Sion, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Sela Yo me acordaré de Raab y de Babilonia, entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Y de Sion se dirá, este y aquel han nacido en Elia. Y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, este nació allí. Sela Y cantores y tañedores en Elia dirán, Todas mis fuentes están en ti. Salmo número ochenta y ocho Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor. Porque mi alma está hastiada de males, y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos. Como los pasados a espada que yacen en el sepulcro. De quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo. En tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Sela Has alejado de mí, mis conocidos. Me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy, y no puedo salir. Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado Oh Jehová cada día, y he extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? Sela. ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas, y tu justicia en la tierra del olvido? Más, yo a ti he clamado, Oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, Oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras, y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente, a una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Salmo número ochenta y nueve Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo, diciendo, Para siempre confirmaré tu descendencia, Y edificaré tu trono por todas las generaciones. Celebrarán los cielos tus maravillas, Oh Jehová. Tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿Quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos, Y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿Quién como tú? Poderoso eres, Jehová, Y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar, Cuando se levantan sus ondas, Tú las osiegas. Tú quebrantaste a Rahab como herido de muerte, Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos, Tuyos son los cielos, Tuya también la tierra, El mundo y su plenitud, Tú lo fundaste. El norte y el sur, Tú los creaste, El tabor y el hermón cantarán en tu nombre, Tuyo es el brazo potente, Fuerte es tu mano, Exaltada tu diestra, Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, Misericordia y verdad van delante de tu rostro, Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, Andará, oh Jehová, A la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, Y en tu justicia será enaltecido, Porque tú eres la gloria de su potencia, Y por tu buena voluntad Acrescentarás nuestro poder. Porque Jehová es nuestro escudo, Y nuestro Rey es el Santo de Israel. Entonces hablaste en visión a tu santo, Y dijiste, He puesto el socorro sobre uno que es poderoso, He exaltado a un escogido de mi pueblo, Allí a David mi siervo, Lo ungí con mi santa unción, Mi mano estará siempre con él, Mi brazo también lo fortalecerá, No lo sorprenderá el enemigo, Ni hijo de iniquidad lo quebrantará, Sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos, Y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estarán con él, Y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar, Y sobre los ríos su diestra. Él me clamará, Mi Padre eres tú, Mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, El más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, Y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre, Y su trono como los días de los cielos. Si dejaren sus hijos mi ley, Y no anduvieren en mis juicios, Si profanaren mis estatutos, Y no guardaren mis mandamientos, Entonces castigaré con vara su rebelión, Y con azotes sus iniquidades. Más no quitaré de él mi misericordia, Ni falsearé mi verdad, No olvidaré mi pacto, Ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, Y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, Y su trono como el sol delante de mí, Como la luna será firme para siempre, Y como un testigo fiel en el cielo. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, Y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo, Has profanado su corona hasta la tierra, Aportillaste todos sus baleados, Has destruido sus fortalezas. Los saquean todos los que pasan por el camino, Es oprobio a sus vecinos, Has exaltado la diestra de sus enemigos, Has alegrado a todos sus adversarios, Embotaste a sí mismo al filo de su espada, Y no lo levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria, Y echaste su trono por tierra, Has acortado los días de su juventud, Le has cubierto de afrenta. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre, ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Sela. Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias? ¿Qué juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, Oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno. Porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado, Porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y Amén. Proverbios, capítulo 18 Su deseo busca el que se desvía, Y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, Sino en que su corazón se descubra. Cuando viene el impío, Viene también el menosprecio, Y con el deshonrador la afrenta. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, Y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Tener respeto a la persona del impío Para pervertir el derecho del justo no es bueno. Los labios del necio traen contienda, Y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí, Y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves, Y penetran hasta las entrañas. También el que es negligente en su trabajo, Es hermano del hombre disipador. Torre fuerte es el nombre de Jehová, A él correrá el justo y será levantado. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, Y como un muro alto en su imaginación. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, Y antes de la honra es el abatimiento. Al que responde palabra antes de oír, Le es fatuidad y oprobio. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, Mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? El corazón del entendido adquiere sabiduría, Y el oído de los sabios busca la ciencia. La dádiva del hombre le ensancha el camino, Y le lleva delante de los grandes. Justo parece el primero que aboga por su causa, Pero viene su adversario y le descubre. La suerte pone fin a los pleitos, Y decide entre los poderosos. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, Y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de Alcázar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, Se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, Y el que la ama comerá de sus frutos. El que halla esposa halla el bien, Y alcanza la benevolencia de Jehová. El pobre habla con ruegos, Mas el rico responde durezas. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, Y amigo hay más unido que un hermano. Estamos compartiendo la lectura de la Palabra de Dios, Y lo estamos haciendo en el Nuevo Testamento. Le invito a que busquen en sus Biblias, El capítulo 3, Del Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, Capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo primero. Dice así la Palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, Si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto te digo, Que el que no naciera de nuevo no puede ver al reino de Dios. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, De cierto, de cierto te digo, Que el que no naciera de agua y del Espíritu, No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, Os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, Y oyes su sonido, Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿Eres tu maestro en Israel, Y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo, Que lo que sabemos hablamos, Y lo que hemos visto testificamos, Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, Y no creéis, ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, Sino el que descendió del cielo, El Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, Para que todo aquel que en él cree no se pierda, Mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Que ha dado a su Hijo unigénito, Para que todo aquel que en él cree no se pierda, Mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, Para condenar al mundo, Sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, Pero el que no cree, Ya ha sido condenado, Porque no ha creído en el nombre, Del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, Que la luz vino al mundo, Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, Y no viene a la luz, Para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practica la verdad viene a la luz, Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Después de esto, Vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, Y estuvo allí con Helios, Y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, Junto a Salim, Porque había allí muchas aguas, Y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan, Y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, Mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, De quien tú diste testimonio, Bautiza, Y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, No puede el hombre recibir nada, Si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos, De que dije, Yo no soy el Cristo, Sino que soy enviado delante de Él. El que tiene la esposa es el esposo, Más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, Se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, Este mi gozo está cumplido. Es necesario que él le crezca, Pero que yo mengüe. El que de arriba viene, Es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó esto testifica, Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, Este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, Las palabras de Dios habla, Pues Dios nos da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, Y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, No verá la vida, Sino que la ira de Dios está sobre él. Primer libro de crónicas, Capítulo 13 Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas, Y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, Si os parece bien, Y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, Enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, Y por los sacerdotes y levitas que están con Helios en sus ciudades y ejidos, Para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, Porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de a ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, Porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amad, Para que trajesen el arca de Dios de Kiriath-Hearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriath-Hearim, Que está en Judá, Para pasar de allí el arca de Jehová Dios que mora entre los querubines, Sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, Y Usa y Ayó guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, Con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidom, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, Porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, Porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, Por lo que llamó aquel lugar Pérez-Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día, y dijo, ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, Sino que la llevó a casa de Obed-edom-geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa tres meses, Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Primer Libro de Crónicas Capítulo 14 Irán, rey de Tiro, envió a David embajadores y madera de cedro y albañiles y carpinteros Para que le edificasen una casa. Y entendió David que Jehová lo había confirmado como rey sobre Israel, Y que había exaltado su reino sobre su pueblo Israel. Entonces David tomó también mujeres en Jerusalén, Y engendró David más hijos e hijas. Y estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, Subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra Helios. Y vinieron los filisteos, y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces David consultó a Dios, diciendo, Subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo, Sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal-Perazín, y allí los derrotó David. Dijo luego David, Dios rompió mis enemigos por mi mano, Como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal-Perazín. Y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo, No subas tras Helios, sino rodéalos, para venir a Helios por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, Sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti, Y herirá el ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó. Y derrotaron el ejército de los filisteos, Desde Gabaón hasta Jezer. Y la fama de David fue divulgada por toda aquella tierra. Y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Estamos compartiendo la lectura del Antiguo Testamento de la Biblia, Capítulo 3 de la profecía de Zacarías, Visión del sumo sacerdote Josué. Verso primero. Me mostró el sumo sacerdote Josué, El cual estaba delante del ángel de Jehová, Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová, te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, Y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, Y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, Mira que he quitado de ti tu pecado, Y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, Y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo, Así dice Jehová de los ejércitos, Si anduvieres por mis caminos. Y si guardares mi ordenanza, También tú gobernarás mi casa, También guardarás mis atrios, Y entre éstos que aquí están, Te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué sumo sacerdote, Tú y tus amigos, Que se sientan delante de ti, Porque son varones simbólicos. He aquí, Yo traigo a mi siervo el renuevo. Porque he aquí aquella piedra, Que puse delante de Josué. Sobre esta única piedra, Hay siete ojos. He aquí, Yo grabaré su escultura, Dice Jehová de los ejércitos, Y quitaré el pecado de la tierra En un día. En aquel día, Dice Jehová de los ejércitos, Cada uno de vosotros Convidará a su compañero Debajo de su vide Y debajo de su higuera.